Hola amigos, bienvenidos a TVLVenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Conoceremos qué es noticia a través de los portales web. El Nacional, comenzamos. Principal información, defensa de Sobrinos Flores atacó informantes de la DEA relacionada con los narcosobrinos. Como son conocidos. Y dice la nota, ayer fue la primera audiencia de pruebas solicitada por los acusados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Para hoy está prevista una jornada maratónica en la que serán interrogados cinco testigos. Otras notas, Ramos Ayub, dice David Exponlán, que ha hecho lo correcto. Está relacionado con una citación que recibiera el alcalde. Dice el diputado, denunció que están deteniendo a líderes políticos que no han cometido ningún crimen. No es posible que estén en plan de incriminar a la disidencia, se expresó este viernes. Avanzamos con otras notas. Acusaron a inspector jefe del SEBIN por tráfico de armas. Será procesado por el delito de tráfico y comercio ilícito de armas y municiones. La Guardia Nacional Bolivariana le incautó 480 cartuchos de municiones, un chaleco antibalas, un arma de fuego y dos cargadores. También leemos familiares de presos políticos protestan frente a la Defensoría del Pueblo. Lilian Tintori, Patricia de Ceballos, Mix y Capriles exigen la libertad de sus esposos y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Leemos también habitantes de Valle Arriba, en Guatira, protestan por escasez de alimentos. Se está reactivando la manifestación de las personas que denuncian que tienen semanas que no abastecen los supermercados. Tenemos por acá el universal, principal información relacionada con el petróleo. Crudo venezolano cerró esta semana en 38,71 dólares. 40 centavos de dólares fue el incremento. Otras notas asesinan a Policía Nacional Bolivariana en zona de seguridad del Palacio de Miraflores. Increíble, pero cierto, es que ni los alrededores del Palacio de Miraflores se salva de la delincuencia. A la derecha capturan en San Isidro, implicado en el homicidio de cineasta. En política, Obispo pide proteger a la familia en el Día de la Virgen del Valle. En el Nuevo Tiempo propone reforma de ley de tierras. Paraguay dice que Venezuela no incorporó tratados y normas de Mercosur. Otro portal, unionradio.net. Vemos por acá el defensor del pueblo, Tarek William Saad, dice que vea ambigüedad en la citación al Sebin del caso de Smolansky. Otras notas, Mundo. Ban Ki-moon pide acciones adecuadas por nuevo ensayo nuclear norcoreano. Esto es noticia. Y uno de los fundadores de Facebook dona 20 millones para derrotar a Trump. Otras informaciones, Temer nombra a la primera mujer de su gobierno en economía. Dice acá, 782 contenedores de alimentos y medicinas arribaron a la guaira. Inflación, dice China, continúa en descenso por cuarto mes consecutivo. La inflación en China. También vemos por acá países del este de Europa planean corredor de gas para abaratar combustible. Avanzamos con Globovisión. Vemos por acá a Paiva. Dice, trabajé muy duro para lograr una medalla para Venezuela. Nos trajo una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río. Y dice acá, el atleta Luis Paiva se siente orgulloso de conquistar la medalla de plata en la final de 400 metros planos en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Por cierto, sufre de discapacidad mental y bueno, nos trajo una medalla. Leemos, Maduro dice, Paiva dedicó medalla de plata a memoria de Chávez. Desde la planta del mortero húmedo Galí Primero, ubicada en el sector Las Mayas de Caracas, el mandatario felicitó al atleta y a todos los que acudieron a Río 2016 en representación del país. Vemos también al diputado Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento. Alcalde Smolamsky hizo lo correcto al consignar sus alegatos, y es que no se presentó a esa citación del SEBIN, sino que fue a la Fiscalía. Y leemos, el presidente de la Asamblea Nacional acompañó al dirigente a la Fiscalía, quien fue citado en horas de la tarde de este jueves a declarar en la sede del helicoide por presuntamente incurrir en la violación de la Constitución. Él ha dicho que no fue porque es una trampa que ponen a los bobos y, por supuesto, ya han apresado a algunos cuantos dirigentes políticos. Avanzamos con otro portal. Leemos por acá el impulso relacionado también a este titular. Con información petrolera, petróleo tuvo una leve alza y llegó a 38,71 dólares. Otras notas, gobierno aseguró crear 1.500 viviendas semanales con nueva planta de mortero. ¿Será posible? Nicolás Maduro anunció la entrega de una planta de mortero húmedo a través de una transmisión desde Caracas. El presidente dio el pase a Barquisimeto, donde se encontraba el presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes, y la diputada ante la Asamblea Nacional, Carmen Meléndez. Petróleo, nuevamente este titular, tuvo una leve alza y llegó a 38,71 dólares. El tiempo.com.v, leemos por acá, Cabecal, venta de calzados escolares, ha caído 60% este año. Muchas personas todavía no tienen ni siquiera para comprar los libros. El titular del gremio zapatero, Luigi Pizella, indicó que la inflación galopante ha llevado a que las compras a pocos días de iniciarse el año académico hayan disminuido. Otras notas, venezolano Luis Paiva ganó medalla de plata en Juegos Paralímpicos. Río 2016, el brasileño Daniel Martins se llevó la presea de oro. Veimos, el criollo terminó con un registro de 47,83 segundos, logrando su mejor marca personal. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, primero que nada, agradecido con Dios, le mando saludos a toda esa gente de Venezuela. Un abrazo, gracias por su apoyo que nos han brindado. Y de verdad, muy contento, sientas orgulloso por esta medalla. Ahora voy por el 1500, daré todo lo mejor de mí para ver si consigo otra medalla para mi país. ¡Que viva Venezuela, Paiva! ¡Que viva Venezuela! Discapacidad intelectual, repetimos, sin embargo, nos trae una presea de plata que nos llena de orgullos, Luis Paiva. Avanzamos por acá, vemos al primer mandatario nacional, por cierto, hace referencia, dice un aplauso a Luis Paiva por su medalla de plata. Nosotros también, el pueblo se siente orgulloso de él. Otras notas, Néstor Reverol, en Maracaibo. Hemos decidido crear una mancomunidad de policías, hablando de reestructuración. Y también dice Temer, convida a primera mujer a su gabinete en Brasil, en notas internacionales. Otras notas, barrio nuevo, barrio tricolor, inaugura planta de mortero húmedo en Lara. A la derecha, paciente con cáncer de piel, necesita con urgencia un medicamento en ampollas de 50 y 200 miligramos. Muchas personas recurren también a las redes sociales para solicitar ese tratamiento que les hace falta. Vemos también en la gráfica, David Smolanki, sobre citación, no voy a caer en esa trampa, casa voz del SEBIN. Esto es noticia, aparece en diferentes portales y está siendo reseñado por diferentes medios de comunicación. Correo del Caroní, principal nota, manifestaciones cívicas por el revocatorio. Desarticulan el discurso de odio y trabas del sector oficial, un seguimiento a todo lo que ha sucedido después de la toma de Caracas. Dice por acá, los esfuerzos del Gobierno Nacional para desinflar los ánimos por el referendo revocatorio siguen quedando en intentonas. Y pese al mutismo que mantiene el Consejo Nacional Electoral sobre el cronograma del discurso de odio y las acusaciones del golpe de Estado que nunca se demuestran la represión, el amedrentamiento de grupos parapoliciales y las represalias por haber firmado. La ciudadanía se mantiene firme en la exigencia y dice que de manera pacífica, cívica y constitucional esperando el referendo revocatorio, solicitando el referendo. Otras notas, escuchen esto, el nepotismo penetra todos los niveles del Gobierno y no distingue entre chavismo y oposición. A la derecha, Andrés Velásquez destaca manifestación en las calles contra retraso del CNE para el revocatorio. Y a la derecha, el único golpe es el miedo del Gobierno a la gente que está en la calle. Ahí vemos gente de Primero Justicia y leemos también en otras informaciones comunicación en la cobertura de la masacre de Tumeremo entre los finalistas del premio García Márquez. El jurado del premio que entrega la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano seleccionó la alianza de Correo del Caroní, los portales RUNRUNES y el pitazo entre los diez finalistas en la categoría de la cobertura de la masacre de Tumeremo. Dejan en libertad a uno de los implicados en Atraco, a Portal Crónica 1, en notas de sucesos. Ah, estamos con el carabobeño. Como lo ven, esto también es noticia. Petróleo venezolano se ubica en 38,71 dólares. Otras notas, Obama advierte a Corea del Norte de nuevas sanciones por ensayo nuclear. A la derecha, notas nacionales, olorzano, leyes anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia gozan de plena legalidad. También leemos allí, Ramos Ayub acompañará a Smolansky en la fiscalía y lo hizo. Familiares de presos políticos exigen respeto de derechos humanos ante la Defensoría. Ahí también leemos, acusan a inspector jefe del SEBIN por tráfico de armas en Apure, oficial de la Policía Nacional Bolivariana asesinado detrás del Palacio de Miraflores. Ya les comentábamos sobre esto. Cuatro hombres abatidos en dos enfrentamientos con policía. Muchos sucesos están ocurriendo en nuestro país relacionados con delincuencia y nos tienen encerrados en casa. Pero con esto hacemos la primera pausa en TVELVENESOLANO.com desde Caracas, Venezuela. Gracias por ver el video. Continuamos revisando informaciones a través de los portales web en TVELVENESOLANO.com. Efecto cocuyo, lamentable esta nota, dice más de 40% de niños comen dos veces o una vez al día. Imaginan cómo va a ser el desarrollo de estos menores y cómo está formándose su cerebro para trabajar, para estudiar en clases. Revisamos otras notas. Defensa de sobrinos de primera combatiente cuestiona veracidad de informantes. Estrategia de la defensa de los sobrinos de Cilia Flores se centra en descalificar a informantes de la DEA. A la derecha, la microcefalia por Zika avanza en Venezuela ante inacción de autoridades de salud. Vemos en la gráfica una niña que sufre de microcefalia. Dice acá, un protocolo emitido a principios de año. Es la única información suministrada por el Ministerio de Salud sobre el tema. Relacionada también información con menores y alimentación, la escasez abunda en las loncheras escolares. Preparar el desayuno y la merienda todos los días se ha convertido en una odisea para las madres venezolanas. Y pronto comenzarán las clases. Vamos a ver cómo se resuelve este tema. Nuevo uniforme de Policía Nacional Bolivariana refuerza tendencia a militarización, afirman expertos. Lo que uno puede esperar es que haya menos seguridad y más represión. Aquí vemos al representante de la Policía Nacional Bolivariana con su uniforme. Lo que necesitamos es más seguridad. Avanzamos también. Escuchen y les vamos a leerles esta información. Desalojan a familias de los apartamentos Fuerte Tuna por cacerolear. Manifestación que es inofensiva, pero que se ha convertido en un delito en el país. Varias familias habrían sido desalojadas de sus apartamentos ubicados en Fuerte Tuna, municipio Libertador, en horas de la noche del pasado jueves, tras ser acusadas de cacerolear contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo denunciaron usuarios de la red Twitter. ¿Qué les parece este crimen, este delito contra el gobierno? Bueno, avanzamos. David Smolansky desafía al SEBIN y dice que no asistirá a citación. Lo vemos en la gráfica. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, fue citado este jueves por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, para asistir a la sede de ese organismo en el helicoide. El burgomaestre había anunciado que iría tras acudir al Ministerio Público. Sin embargo, al salir de ese lugar, decidió grabar un video en el que informó que no voy a caer en su trampa a Casa Voz y que si quieren buscarlo, lo hagan en la localidad que representa. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué fue lo que dijo David Smolansky. A pocos minutos de que sean las 11 de la mañana, donde el SEBIN me citó para esta payasada de presentarme a la cárcel del helicoide por haber violado la Constitución, estoy acá en el Ministerio Público, por segunda vez esta semana, dando la cara, dejando muy claro que si hay alguna institución que tiene competencia para investigar en la Fiscalía General de la República. Me persiguen porque la Alcaldía de Latillo es la gestión local mejor evaluada del país. Me persiguen porque vengo una generación de ese movimiento estudiantil glorioso de 2007 que le originó a Hugo Chávez la única derrota electoral. Me persiguen porque formo parte de Voluntad Popular, que es un partido que no se ha cansado de denunciar las arbitrariedades, los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que lidera este régimen. Y me persiguen porque representamos dentro de la mesa de la Unión Democrática una alternativa de poder. Mis abuelos lo persiguió el comunismo en la Unión Soviética. A mi papá lo persiguió el comunismo en Cuba. Y ahora acá nos está persiguiendo el comunismo en Venezuela. Pero que les quede muy claro a Nicolás Maduro que habrá referéndum revocatorio en 2016. Que acá en la avenida Urdaneta, a pocas cuadras donde está su oficina, le quiero decir que tiene los días contados en el Palacio de Miraflores. Que aquí vamos a conquistar un país donde haya libertades y no restricciones. Donde haya justicia y no impunidad y donde abunden las oportunidades y no incertidumbre. Así que ante esta payasada que ha presentado el helicóide, le digo que no voy a caer en sus trampas cazabobos. He introducido ya un escrito ante la Fiscalía General de la República y yo hoy a las 11 de la mañana tengo un compromiso en el municipio de Latillo. Porque yo me veo a más de 100 mil vecinos de ese municipio. Allí estarán haciendo un recorrido como estaba ayer en la zona rural. Estaré en Turbo, en Sabaneta. Si me quieren buscar entonces irán para allá. Pero yo no voy a caer en trampas cazabobos. A Venezuela le digo, sigamos resistiendo. Sigamos luchando. Que ya está por llegar la democracia y la libertad a nuestro país. Palabras contundentes, pero siguen las detenciones irregulares en el país. Avanzamos con Proda Vinci. ¿Qué debemos responder antes de levantar el control de cambio? Un trabajo de Ronald Balsa en este portal. Otros trabajos, otras informaciones. Red Electoral Ciudadana pide al CNE no postregar consultas electorales. La Red Electoral Ciudadana, coalición de organizaciones de la sociedad civil. Hizo un llamado respetuoso y firme a los rectores del Consejo Nacional Electoral a reconocer los derechos políticos de los venezolanos garantizados en la Constitución permitiendo el ejercicio de la soberanía. Este trabajo está muy interesante. ¿Y qué sigue? Siempre nos decimos después del 1 de septiembre, la toma de Caracas, la gente insiste en solicitar el referendo revocatorio. También, ¿qué hacer con el error de agosto por Rafael Rojas? Como quiera que se mire, la invitación que el gobierno mexicano extendió a los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump fue un error en relación a ese trabajo, a esa situación política que vive Estados Unidos. El profeta castigado por Dios, poesía completa de Stephen George por Patricio Pront, en uno de los trabajos que trae también este portal, y fiebre del oro en Venezuela. Avanzamos con el estímulo. Principal información, Venezuela se prepara para cobrar en dólares a los turistas extranjeros. Nos preguntamos quién va a pagar o quién se va a beneficiar de todo esto, a quién le va a quedar ese dinero si logran obtener divisas que parecemos que es lo que están buscando. Seguimos en el estímulo. Jagua, Voluntad Popular y Acción Democrática son una amenaza para Venezuela, según él. En los días previos y posteriores a la movilización opositora del 1 de septiembre, las autoridades venezolanas han realizado varias detenciones y allanamientos a dirigentes opositores. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, para la región central, Elie Jagua, aseguró este viernes que los partidos Voluntad Popular, de Leopoldo López, y observamos también el señalamiento que hace de Henry Ramos Ayubbiadez, son una amenaza para Venezuela. ¿Será que es para Venezuela o para el gobierno? Avanzamos con Aporrea. Vemos por acá a Nicolás Maduro como un reloj. El presidente Maduro exige que el CLAP sea quincenal y deben ajustar el cronograma de entrega porque en muchos municipios, en muchos estados todavía no ha llegado esa bolsa famosa de los CLAP. También vemos por acá, no fueron colectivos, dice este video, los testigos grabaron los hechos según Aporrea. No fueron colectivos, fue el pueblo quien rechazó la visita de Capriles a Nueva Esparta. Sin embargo, algunas personas decían que estaban inclusive encapuchados. Revisamos otras informaciones. Al centro, defensa de los sobrinos Flores y en Estados Unidos acusados de narcotráfico cuestiona la veracidad de informantes. Ultraderecha colombiana busca apoyo en Estados Unidos contra Acuerdo de Paz. También vemos acá un video, Miguel Jaimes, barril de petróleo debe costar entre 50 y 60 dólares. En un primer equilibrio del mercado, también el protagonista de hoy, Luis Paiva, Venezuela gana primera medalla en Paralímpico de Río, medalla de plata. BBC Mundo, principal información. ¿Qué tan cerca está Corea del Norte de llevar a cabo un ataque nuclear? Esto también es noticia. El gobierno de Pyongyang dijo haber realizado este viernes un test para probar la potencia de su nueva cabeza atómica, su mayor ensayo atómico hasta la fecha, según Corea del Sur. Te contamos cuán avanzado está su programa nuclear, que se sabe de Ri Chung-hee, la mujer más famosa de Corea del Norte. Condenan a 25 años de cárcel a Omar Grafina, ex jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, por la desaparición de la hija de la vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Leemos allí, Patricia Roy Simblit, embarazada de 8 meses, fue secuestrada en su casa de Buenos Aires, frente a Mariana Eva, su hija de 15 meses, el 6 de octubre de 1978. Un trabajo bien interesante de este portal. Y avanzamos con CNN en español. Corea del Norte, información relacionada con el misil norcoreano. Dice, ¿tendrá una cabeza nuclear el próximo misil norcoreano? Vemos la gráfica. Dice aquí, algunos todavía dudan de que Corea del Norte pueda fabricar una cabeza nuclear suficientemente pequeña como para montarla en un misil. Por eso, es lo que Corea del Norte dijo haber demostrado este viernes y lo demostró según las fotografías. Otras informaciones. Latinoamérica, Benedetti, en 5 o 6 semanas, nadie se va a acordar de Ordóñez. Está relacionada con el senador colombiano, Armando Benedetti. Afirma que anular la recolección del procurador Alejandro Ordóñez no lo va a victimizar. Y dice que Ordóñez se va por haber otorgado puestos a familiares de magistrados. También vemos ahí a Peña Nieto, la trumpada que se llevó Peña Nieto. Con Zapata, informaciones reflejadas en este portal. ¿En qué consiste la nueva etapa de lucha para lograr el referendo revocatorio? Un trabajo especial. Dice, por acá, necesario es comenzar afirmando que ningún mecanismo para solucionar la crisis nacional por vía electoral va a ser regalado o cedido. Nadie menos el actual poder va a darnos ganancia o permiso en una empresa como esta, con lo cual todo proceso de cambio debe ser luchado y empujado por quienes desean ese nuevo rumbo. O sea, no va a ser fácil obtener ese cambio. Psicóloga Yorelis Acosta, el gobierno está, escuchen esto, cómo los alcohólicos viven un día a la vez. ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Que les queda poco? ¿Que está agonizando? Dice por acá, psicóloga clínica y social, dice que ya los venezolanos estamos viviendo una explosión social peor que la del Caracaso. Opina que la recepción de las dirigentes, que las dirigentes de oposición reciben en las zonas populares habla muy bien, habla bien de lo que hace la MUT, contrariamente al gobierno, que ya no hace eventos de cercanía con la gente y ya supimos lo que pasó en Margarita cuando el presidente se acercó a las personas que estaban en ese lugar, en Villarrosa. La salida y Maduro produjeron el éxodo más grande de venezolanos en la historia del país. Leemos este trabajo que nos trae Dani Leguizamo, dice acá, siempre acostumbrado a los inmigrantes, hoy el venezolano emigra. Pero hay detalles, y uno de esos detalles los tiene el último trabajo de Dating Corp. Dice, hay dos momentos cruciales en los que se produce un éxodo masivo de venezolanos luego de los sucesos de la salida y justo ahora, en la peor crisis económica histórica de la nación. El colapso de la oferta, el desorden monetario y los aumentos salariales son los tres factores que aceleran la inflación. También dice acá, hay quienes dicen que el origen de la distorsión en los precios es producto de los controles, pero si ese fuera el único elemento que opera en contra del sistema, entonces los ajustes que efectúa el gobierno sobre los productos regulados hubieran resuelto hace tiempo el problema. El asunto es más peleagudo de lo que parece. Y la firma econométrica tiene la respuesta a un trabajo que vale la pena revisar, que está pasando con la inflación en el país. Con esta nota nos despedimos, somos tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Les acompaño Yalix Hernández. Gracias. 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 Gracias.